MENTE, ESPÍRITU Y CUERPO La religión es la parte espiritual del aprendizaje. La filosofía, la parte mental, y las ciencias, incluidas las artes y la artesanía, es la parte física. El hombre tiene una naturaleza espiritual, mental, y física. Y todas estas naturalezas se manifiestan en su vida diaria. Entonces debe ser igualmente instruido en todas las partes de su naturaleza si es que verdaderamente quiere ser libre. Las fuerzas no equilibradas mueren en el vacío. Esto es lo que declaró un profeta de la antigüedad, y esto es muy cierto, más allá de cualquier duda. En la comunidad platónica se tenía como auténtica base, la unidad del aprendizaje. En medio del imperio filosófico se encuentra la escuela de la triple verdad. La religión es la búsqueda de la verdad por medio de los poderes místicos latentes en la conciencia del hombre. La filosofía es la búsqueda de la verdad mediante la extensión de los poderes intelectuales hacia la sustancia de la realidad. La ciencia es la búsqueda de la verdad mediante el estudio de la anatomía y la fisiología del cuerpo de la verdad, tal y como se puede observar en la creación material. Estos tres, entonces, son el orden a seguir en esta gran búsqueda. Y juntos, pueden lograr la perfección del hombre a través del descubrimiento de lo que es el plan para el hombre. Uno de los grandes secretos de la antigüedad fue esta realización de la unidad del conocimiento y la identificación de esta búsqueda en todas las ramas del aprendizaje. Los grandes filósofos del pasado fueron realmente grandiosos porque ellos abordaban los problemas de la vida como sacerdote filósofo científico. El título de sabio se aplica correctamente sólo a aquellos en cuya conciencia la unidad de conocimiento descrita sea establecido como su patrón de búsqueda. Fue parte del antiguo plan que nos heredaron, construir nuevamente la universidad ideal, la universidad de los seis días de trabajo. Aquí se enseñarán las mismas artes y ciencias que enseñamos hoy, pero desde una premisa básica diferente. Aquí los hombres aprenderían que las ciencias son tan sagradas como las teologías, y que las filosofías son tan prácticas como las artes y oficios. De este modo, las percepciones extrasensoriales místicas vistas con sospecha por el que es materialista se desarrollarán de acuerdo con las disciplinas de las ciencias, y todo este aprendizaje se consagrará a la meta final suprema, que los hombres se vuelvan como los dioses, conociendo el bien y el mal. Esta universidad será el comienzo de un imperio democrático. Ya no sería una escuela secreta la casa de los filósofos desconocidos, sino que surgiría de entre las nubes que la han ocultado de los profanos durante miles de años y ocuparía el lugar que le corresponde, como centro y cabeza de la fuente del bien viviente. Cada vez que la humanidad ignora voluntariamente las leyes universales que gobiernan su destino, la naturaleza tiene formas tortuosas de imponer sus lecciones. Civilización tras civilización que ha sido construidas por el coraje humano, ha sido destruida por la ignorancia humana misma. Estamos entonces, nuevamente ante el umbral de una gran decisión. Una vez más, el tiempo nos ha revelado las debilidades que existen en nuestra estructura social. Una vez más, hemos llegado al día de ajuste de cuentas. Después de la guerra, sólo existen dos caminos que podemos tomar. O volvemos a cometer los viejos errores e intentamos forzar nuestras propias ideas sobre el universo, o reunimos todas nuestras fuerzas para un último esfuerzo y hacemos las cosas correctamente. Si cometemos los viejos errores, seremos recompensados por el viejo dolor. Pero si hacemos el nuevo esfuerzo, podremos establecer los cimientos imperecederos que serán nuestro legado para los inicios de una mejor forma de vivir. De acuerdo a lo que elijamos serán los resultados inevitables, ya que la naturaleza nunca cambiará sus formas. Consideremos y entendamos entonces, las formas de la naturaleza y seamos sabios. Siglos atrás, uno de los maestros secretos de la búsqueda escribió, El bien eterno revela su voluntad y placer a través del cuerpo de la naturaleza y los movimientos de la ley universal. Dentro del cuerpo de la naturaleza y la ley hay un alma que debe ser descubierta con gran consideración y respeto. Y dentro de esa alma de la naturaleza y la ley hay un espíritu que debe buscarse con gran comprensión. Porque en verdad les digo, mis hermanos, que este espíritu que está oculto de lo profano y sólo se revela a los que son sabios, da la vida. Este es, entonces, nuestro fundamento principal, el que los hombres convivan juntos en paz y dediquen sus energías a la causa común del descubrimiento. El hombre es más grande que el animal, no en fuerza de cuerpo, ni en astucia, ni en el poder de sus sentidos, ni siquiera en habilidad y paciencia, el hombre es superior sólo porque contiene dentro de sí las facultades y poderes por los cuales puede percibir su verdadero lugar en el orden divino de la vida. Su poder reside en sus sueños, sus visiones y sus ideales, y si estos poderes intangibles no se cultivan, entonces el hombre es, en el mejor de los casos, una bestia superior, pero sujeta a todos los males y vicisitudes de una creación que no es iluminada. Este es el imperio secreto de los poetas. Este es el orden de los filósofos desconocidos, esta es la hermandad de la búsqueda. Manly Pijol El destino secreto de América El destino secreto de América